Fui camarero unos 9 meses, lo que dura un embarazo. Y ojalá haber abortado. Porque ser camarero saca lo peor de uno mismo. En mi caso, descubrí un lado oscuro que no sabía que tenía y que día a día me empeño en ocultar para que no salga a la luz. Diminutivos. Le pongo un platito, quiere más costillitas, le relleno la Coca-Colita. Coca-Colita, Coca-Colita, que suena súper mal. Que nadie dice Coca-Colita. O sea, si yo tengo un hijo y alguien se le acerca diciendo, ¿quieres Coca-Colita? Yo le doy de hostias a ese pederasta. Pero vamos, que usaba diminutivos para todo. Cervecita, vinito, quesito, cuentita, cuentita. Que luego les llegaba la cuentita y yo veía en sus ojos como decían vaya, pues te podías haber metido el diminutivo por el culo 200 euros de cena. Vi un montón de cosas raras como camarero. Gente que discutía gritos en mitad del local, gente que te insultaba, gente que hacía mezclas extrañas con la comida, explotación laboral. Bueno, explotación laboral siendo camarero raro raro no es. Los camareros son a los derechos laborales lo que Susana Gris o al rigor periodístico. E insisto, solo fui camarero 9 meses. Dos meses más allí. Y la masacre de Columbine parecería Disneylandia. Yo creo que en caso de homicidio, ser camarero tiene que contar como atenuante. ¿Asesinó usted a esas 20 personas asestándoles 45 puñaladas a cada una? Sí. Era una cena de empresa de una agencia de publicidad. Yo iba y me pedían una cerveza. Entonces yo les llevaba la cerveza y me pedían una Coca-Cola. Entonces yo les llevaba la Coca-Cola y me pedían unas patatas. Entonces yo les llevaba patatas. Espere, 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 espere. ¿Me está diciendo que usted es camarero y los asesinados publicistas? 50 euros de multa y que no vuelva a pasar. ¿Pero de dónde voy a sacar yo 50 euros? ¡Que soy camarero! Una vez, una chica me dejó apuntado su número de teléfono en una servilleta. Yo pensaba que en el mundo real esas cosas no pasaban, que son cosas que se hacían en las películas. Mi jefe se enteró y vino en plan... Me dice, me dice, me dice, vas a llamarla, ¿eh? Y yo digo, no, 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 yo es que yo tengo pareja, no voy a llamarla. Bueno, bueno, pero por lo menos te ha subido el ego. Miré a mi jefe a los ojos y le dije, sí, porque lo que es el sueldo. Yo pensaba que lo que más bajo tenía era la autoestima, pero es que esa cifra... El santo Job es el paradigma de la paciencia porque en tiempos de la Biblia las grandes cadenas de comida aún no existían. Mataron a todas sus ovejas y pastores. Su mujer le dejó. Mataron a sus 10 hijos. Tuvo una enfermedad que le hizo llaga toda la piel. Principiante. Ya me gustaría verlo en el turno de after work del barca y debajo de un bufete de abogados. Ah, y para acabar, voy a desmentir una de esas mentiras sobre los camareros. Porque no, no todos son actores y actrices frustrados. También hay escritores frustrados, pintores frustrados, músicos frustrados, cerrajeros frustrados, abogados frustrados, médicos frustrados, tarotistas frustrados... ¡Adiósito! ¡Dale likecito! ¡Qué asco me doy! ¡Asquito!